La noche tira un salto mortal Pura tontera del punto G Y el joven lobo quemando posee el amor Está en la cima del volcán Nunca pudo ser muy fiel Tímidamente moja en su avestad Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo Y traga esas migas indescriptibles Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo Y traga esas migas indescriptibles Grupos de placer Tecnodur que trabajó Nuevos gemidos para el sol Su industria de la diversión que bró Un gran remedio para un gran mal Amores como flechas van Cruzando el sueño Y te atribillarán Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo Y traga esas migas indescriptibles Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo Y atrapa migajas de rock maravilla para este mundo La noche tira un salto mortal Pura tontera del punto G Y el joven lobo quemándose de amor Un gran remedio para un gran mal Amores como flechas van Cruzando el sol y te acribillarán Y atrapa mil gajas de rock maravilla para este mundo Y traga esas migas indestructibles Y atrapa mil gajas de rock maravilla para este mundo Y traga esas migas indescriptibles Yujos de placer